¿A la donación que está haciendo Máquinas de Tatacau y en el equipo de cómputo? Pues mi sentir es, me da alegría que nos sigan apoyando en las necesidades que tenemos aquí. Hoy en la actualidad se necesita mucho de la tecnología, de internet, que siempre les dejan tareas a los niños. Tenemos máquinas, pero ya son máquinas ya un poco viejitas y pues sí necesitamos de algo más actualizado, algo más moderno. Y pues mejor siempre acudimos con los que pues tienen la manera de apoyarnos, ¿verdad? Como ustedes, los de Máquinas, que en diferentes plantas nos apoyan con diferentes cosas, con despensa, con comida, con a veces hasta, no a veces, sino con la luz que reciben muy alto. Hay una planta que nos está ayudando, gracias a Dios primeramente y gracias a todos ustedes. Y pues sí, para mí es mucha alegría recibir esta ayuda de la que les estamos pidiendo siempre, ¿verdad? Yo sé que contamos con ustedes, contamos con la ayuda del pueblo, sentimos el apoyo. La gente de Empalme, de Guaymas, algunas personas de Hermosillo, como de Obregón también. Sabemos que si les echamos una llamadita pidiéndoles el apoyo para la necesidad que tenemos, sabemos que contamos con esa gente. Madre, ¿cuántos niños tienen actualmente aquí en el rancho y cuántos de ellos van a escuela y en qué niveles de estudios? Tenemos 25 niños, tenemos desde kinder hasta preparatoria y tenemos un muchacho en la universidad. Pues ahorita en la actualidad, en estos tiempos que les dejan mucha tarea por internet, pues necesitamos estos aparatos, ¿verdad? Ir con la tecnología porque no podemos quedarnos, desabancarnos a los tiempos de atrás, ¿verdad? Siempre hay que estar pues modernizándonos, siempre avanzando más, dándoles la oportunidad a esos niños y jóvenes de que se preparen, que tengan armas para defenderse en la vida. Excelente, muy bien madre, pues no sé, ¿algo más que le gustaría comentar? Pues sí, que no nos dejen de apoyar, que nosotros siempre vamos a estar pidiéndonos la ayuda, ¿verdad? Todo lo que se vaya presentando y que ustedes, sabemos que ustedes nos pueden apoyar. Hacer algo por esos niños que desgraciadamente no tienen la dicha de vivir con sus familias. Nosotros tenemos que ver por ellos, tenemos que responder por ellos y invitamos a la gente, al pueblo, en Palme, en Guaymas, a que se acerquen aquí al Ancho del Niño porque aquí hay muchas necesidades. Y pues les doy las gracias porque la verdad que sentimos el apoyo del pueblo, de todos ustedes. Muchas gracias, madre, muy amable.